Cómo te extraño, cómo te quiero A veces siento, que ya te perdí Cuando te busco, ya no te encuentro Estás en tu mundo, más lejos de mí No puede ser, ya no lo aguanto Te necesito, y no estás aquí No sé si es mi culpa, o nuestro destino Pero me muero, me muero Me muero, me muero Sin ti No sé si es mi culpa, o nuestro destino